Preguntarle por esta suspensión que emite ya el ministro Javier Lainez para que no se suspendan los fideicomisos del Poder Judicial. Pues este, está muy activo el ministro Lainez, porque fue el que intervino en lo de Nuevo León. Intervino en eso de los fideicomisos. Y también intervino ayer en lo de los vapeadores. Lo de los fideicomisos, yo lo dije al principio, celebré que la presidenta, la señora licenciada Piña, haya tomado la iniciativa de informarnos que podían utilizarse esos recursos para los damnificados de Acapulco. Pero al mismo tiempo empecé a notar de que había inconformidad y a los pocos días un amparo y luego otro. Y ahora ya un ministro deja sin efecto lo que había planteado la presidenta. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambiaron de parecer? Solo hay dos explicaciones, o pueden haber más, pero yo solo tengo dos. Una, que ella sintió que era lo correcto, o ella simuló y nada más fue salir al paso, y al mismo tiempo alentó lo de los amparos. Es el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. O lo otro es que fue sometida a fuertes presiones.